Un simulacro de atraco. La misma policía le dice a la gente, cuando ustedes vean a alguien parado es mentira, lo van a robar, lo van a liberar, lo van a matar. Esto el mundo acelera. No podía pedir ni ni siquiera ayuda porque no faltaba el que quería cobrar venganza de algo que le pasó y grave. Cuando mis pies ya no me daban y los tenía indiagados, empezó a sonar esa canción con los audífonos y yo empecé a decir yo le prometí a mis hijos que iba a ser diamante que no me puedo bajar yo le prometí a mi gente afilió como 30 personas en menos de 20 días y a todos les dije que les daba mi palabra yo ahora con qué les voy a salir que es mentira esto que no es incapaz porque me pincho en la boca. mis papás, mis hermanos, todo el mundo está en contra de mí y están esperando este momento para después coger el teléfono y decir te lo dije. Mis mejores amigos me dieron la espalda y están esperando este momento de bajarme. yo no puedo soltar esta oportunidad y un día arrodillado le dije a Dios que le iba a creer a él y que me iba a hacer diamante y te dice ahora me van a bajar pues ¿ah? no y ya llegando a la ciudad ya tenía la actitud y yo dije voy a creer voy a creer que lo voy a lograr pero igual en todo caso como buen colombiano o buen ser humano le puse una tranca a la situación y dije si este proyecto es para mí el que arregla las llantas ahí en la entrada a la ciudad me va no me va a poner problema y si me pone problema este proyecto no es para mí imagínense yo tan ridículo se la puse fácil al no y se la puse difícil al sí porque así somos nosotros en esta etapa de la escasez uno es muy negativo y ustedes conocen a mucha gente que hoy como nosotros dos aquí en Estados Unidos están en la escasez cuando llegan del tipo yo dije listo es más yo le voy a decir de frente al muchacho y le dije hermano ahora vengo pinchado arrastrando la moto no tengo ni un solo peso aquí está mi IT si usted quiere o considera me pone una llanta nueva me la arregla y yo mañana como sea vengo y le pago y reclamo mi IT el tipo me dice claro campeón no hay ningún problema cuente con eso súbame la motica acá mi rey y empezó a arreglar y yo le dije hombre ¿estás seguro? ¿sí estoy seguro? ¿en serio que me la arreglar? sí, sí se la arreglo ya mismo ya mismo no me puse a su especial al otro día a las 7 de la mañana mi esposa ni cuenta de Dios que yo le llegué y me pregunta ¿cómo te fue? y me levanté y le dije extraordinariamente bien super y el prospecto un galáctico le dije un galáctico esa escasez sale de tu vida si tú hoy decides o de la vida de tu organización si tú hoy decides que salga y pasamos de la escasez a la otra etapa que es la suficiencia donde lo que ganas no es suficiente o sea tampoco alcanza y lo que compras de más es una amenaza para algo que ya debes de comprar y entonces si compras el maquillaje tienes que cortarle a las verduras y a la carne y si compras mucha carne le vas a quitar a tu peluquería y si le echas combustible de más al carro estás atentando contra las loncheritas del niño o de la niña y como que si recibes dinero pero nunca te alcanza es todo suficiente viví ya en eso también claro yo salí de las casillas estaba feliz en la suficiencia pero me cansé yo no nací para vivir en la suficiencia no yo nací para estar en otra etapa y tomé una para pasar a la abundancia esa te espera la abundancia tiene puertas abiertas solamente es para gente decidida y yo empecé a leer y a escuchar lo que la gente con abundancia explicaba y contaba entonces yo empecé a prepararme para llegar acá o sea lo que ustedes están haciendo de acá por eso un aplauso fuerte para los todos para una nueva etapa de mi vida y yo le di a mi esposa mire muy bien usted aquí tiene un diamante corona es peguera y ella me decía sí qué rango vamos a alcanzar y en la suficiencia éramos platinos y nunca me olvido que ella cogió el pin de platino y me lo quitó y lo guardó y me dijo entonces si tú quieres otro nivel desde hoy vas a caminar como diamante vas a hablar como diamante te vas a expresar como diamante y vas a esconder este pin de platino porque de ahora en adelante tú vas a ser mi diamante y empecé a hacerlo y cuatro meses después tenga su diamante en qué etapa estás porque cuando llegues a la abundancia vas a llegar a pensar que tampoco naciste para ser abundante porque cuando llegamos a la abundancia yo le dije a mi esposa esto era tú piensas que hay más o sea la abundancia es importante después pero entendimos que para mantener la abundancia teníamos que seguir trabajando y teníamos que seguir haciendo actividades para sostenerla y yo le dije entonces ya pues o sea llegamos a diamantes ejecutivos no yo pienso que hay más y justo diciendo eso alguien me dijo mira si tú estás camino a millonaria quiero que sepas que la Biblia solamente cuando habla de millonarios o de abundancia nunca dice abundancia siempre habla de sobreabundancia entonces yo dije wow ¿qué es sobreabundancia? estudié y tomamos la decisión de ser sobreabundantes sobreabundantes pero también es una decisión y fue ahí cuando viviendo en la abundancia nos dimos a la tarea de escuchar a personas que amo y que les admiro y nunca voy a olvidar que fueron los que me ayudaron personas como el diamante Andrés Altarrán que quiero que por favor le den un fuerte aplauso diamante y la llegada de una persona que creyó en mí aún viéndome con muchos errores pero con toda la convicción del mundo de ser diamante royal de esa compañía y decidió afiliarse conmigo después de muchas propuestas y de elegirme para que juntos lográramos crear una nueva historia que es nuestro diamante José López un fuerte aplauso y entendí que tenía que sacudirme muchos hábitos defectuosos todos digan hábitos defectuosos hábitos defectuosos para automáticamente empezar a proyectar algo diferente y empecé a despojarme de todo eso y ahora sí sé que vale la pena si usted hoy está en abundancia señor diamante ¿dónde están los diamantes? señor diamante diamanta si hoy vives en la abundancia pero esa abundancia depende de ti y vas a tomar la decisión que tomamos nosotros vale la pena vivir en la sobreabundancia porque no se imagina el privilegio para mi esposa y para mí y para mis hijos que un día lunes o un martes en la mañana ya seamos diamantes royales de la compañía sin hacer absolutamente nada nada bueno, sí comprar ocho cajas de gano café eso es lo que me exige la compañía para seguir sosteniendo mi sobreabundancia ocho cajas de gano café yo quiero ver una persona que se levante de su puesto que quiera vivir una vida diferente que se quiera sacudir de la escasez que se quiera sacudir de la suficiencia que se quiera sacudir de esos problemas financieros que estén viviendo un presente difícil duro esa persona que es que por encima de cualquier cosa entiende que solamente es hacer un cambio en su vida para lograr cosas extraordinarias esa mujer o ese hombre que hoy se levante en una actitud de rebeldía ante las circunstancias actuales y le diga al presente este no es mi presente mi presente es diferente porque mi futuro va a ser diferente esa mujer ese hombre que está dispuesto a pagar precios ese hombre esa mujer que esté dispuesta a recibir desprecios como hoy un amigo hacia ustedes le tocó vivir aquí nosotros no somos producto terminado y llegamos a ganarse y ya nos pusieron un arredo no nos tocó construirla en medio de todas las etapas y sabes para qué para que tú llegaras hoy y la escucharas y lograras lo mismo en tiempo récord hoy estamos convencidos familia equipo estamos totalmente convencidos de que hace 5 años cuando yo me quise rajar de este negocio y cuando yo maldecía arrastrando esa moto Dios me dio las fuerzas de continuar única y exclusivamente porque Él tenía preparada esta reunión para ti con nosotros y nos dejó pasar todas esas circunstancias para ir contárselas a cada uno de ustedes y si ustedes hoy están acá de verdad es porque realmente ustedes quieren impactar y cambiar al mundo y lo van a dar todo o nada todo o nada y si tuviste la iniciativa de venir hasta acá de verdad es porque te estás disponiendo tu vida tu cuerpo tus dones tus talentos para que el universo y Dios a través de todo lo que Él sabe manejar utilice tu vida de la mejor manera porque mi esposa y yo y todos los diamantes de Gano Excel tomamos la decisión de ser nuestra mejor versión de nuestra familia ser el mejor modelo a seguir de nuestra familia ser ese apellido auténtico de nuestra familia porque yo sé que es estudiar en colegios donde se reconocen dos o tres apellidos nada más y el apellido de uno nadie lo conoce pero tomamos la decisión que cuando en el colegio nuestros hijos digan los niños Guzmán sea motivo de admiración de homenaje sea motivo de inspiración y para que otros padres digan wow si son Guzmán son todos tu apellido está pidiendo a gritos ser mencionada por eso tú estás aquí para que le entregues todo o nada y yo le doy mi palabra aunque ya no necesito prometerles pero le doy mi palabra de que no lo vamos a soltar y que vamos a estar pegados con California a la excel por el resto de nuestra vida no te vamos a soltar diamantes no los vamos a soltar y cada mes van a tener presencia de diamantes mejores que nosotros para que les expliquen a ustedes cosas extraordinarias y si nos toca venirnos otra vez venimos otra vez no hay problema pero esta historia apenas comienza yo lo he venido a California nos queda mucho aplausos por favor muchísimas gracias mi diamantes es un placer honor orgullo que estén entre nosotros este día gracias por compartir gracias estamos haciendo historia señores comparte con nosotros quien te lleva estos cuatro días por favor me llevo toda la la emoción para hacer el negocio tirarle diamantes y estoy muy emocionada y muy entusiasmada y me voy a motivar muy motivado gracias esas gracias para ustedes mis diamantes gracias gracias mi diamante gracias mi diamante Daniel Aguirre gracias mi diamante Angélica Silva gracias a todos los diamantes que estuvieron aquí para todo para compartir todo esto y gracias a cada uno de ustedes que se tomó el tiempo de estar acá para llevar esta prosperidad esta compañía a niveles nunca antes visto gracias por estar con nosotros gracias con nosotros